bienvenidos amigos del canal bueno como sabéis palito llegó bueno tras la expulsión al plató por primera vez de conexión honduras parte 12 y bueno pues le dijeron que no había llegado a la familia pues porque estaban enfadados bueno más que enfadados decía jordi no un poco para desilusionado quería como suavizarlo no no estaban desilusionados estaban enfadados porque ellos tal y como yo he explicado muchas veces ven lo mismo que el resto de personas del mundo y es que pues hay un tongo impresionante no no puede ser que omar que esté deseando abandonar que esté haciendo un mal concurso casi diría pésimo que yo lo defendía al principio las dos primeras semanas estuvo muy bien muy animado pescando quería hacer de todo era tenía un compañerismo con el resto si pescaba lo repartía y llegó un punto dice no yo ya no reparto nada más porque como yo he visto que la gente no va así igual como yo pues yo me lo quedo todo y demás a partir de ahí omar fue la prueba o sea otra de las decepciones que más nos podemos llevar sabiendo que es surfero que muy activo que tenía una muy buena forma física y el tema del como no como no tengo fuerza eso vale para todo con lo cual todos estáis a lo mejor 30% de la de lo habitual con lo cual tu 30% es a lo mejor más válido que el 30% de otras personas que no está acostumbrado a hacer deporte como por ejemplo que te digo yo silvia pantoja que a lo mejor no está acostumbrado a hacer deporte dicho esto omar pues debería haber sido expulsado y no solamente eso sino que para que pudiera ir a la nabel pantoja y alargarlo un poquito más pues yo creo que por eso expulsaron a palito no obstante ha tenido que pasar una semana para ser ya definitivamente expulsado porque ahora ya no interesaba ahora ya no interesaba ahora interesaba que se quedase lara que por cierto la ha liado en gordo es decir para varios para tres dos tres días o cuatro que lleva allí ha vuelto loca a los dos tanto a omar como a lola creo que es una gran superviviente pero sinceramente como persona pues deja mucho que desear con su carácter no a la hora de relacionarse tanto con uno como con el otro de hecho ya os digo que ha puesto al límite a los dos hace lo que le da la gana lo discute todo y al final pues bueno una lola que hemos visto tranquila quizás la semana de valeria marini estuvo un poquito más así pero al final es increíble no al final a lola la ha puesto hasta de los nervios y discutiendo con ella cuando ella no discutió con nadie bueno dicho esto me gustaría que dejarais vuestro comentario que os parece que no recibiera a ningún familiar palito vamos ella no entendía conoce perfectamente a la familia y nada más que les dijo que estaban enfadados por que había sido pulsada y demás entendía por dónde iban los tiros la verdad que se lo tomó bastante bien y nada eso me gustaría que dejaré vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo